Oremos y cantemos alabanza al Rey de la eterna gloria, al Señor de nuestra vida, Cristo Dios. Oigamos la voz del Padre que dice, Este es mi Hijo, escúchenlo. Oigamos la voz del Padre que dice, Este es mi Hijo, escúchenlo. Oremos y cantemos alabanza al Rey de la eterna gloria, al Señor de nuestra vida, Cristo Dios. Cristo se sometió hasta la muerte, a la muerte de la cruz, porque nos amó. Oremos y cantemos alabanza al Rey de la eterna gloria, al Señor de nuestras vidas, Cristo Dios. Tendamos las redes con el Señor, ayudemos a la creación y a la salvación. Oremos y cantemos alabanza al Rey de la eterna gloria, al Señor de nuestra vida, Cristo Dios.